Koenigseggragera, 0-60 en 2.7 segundos. Interceptamos y agregamos el cargo. Y bueno, la buena noticia para los fans de la saga, de los que me incluyo, es que ya pueden reservar su copia, la copia de la última entrega de esta saga, y como ya todos saben, saldrá la venta del próximo 10 de noviembre, y ahora, el gancho para que todos desenvolvemos nuestras tarjetas de crédito, ¿adivinen cuál es? Sí, así mismo, el gancho para que realicen la reserva o la pre-compra, como quieran llamarle, es que podrán disfrutar de beneficios exclusivos, que por supuesto no estarán disponibles para los usuarios que realicen la compra después del lanzamiento en noviembre. Vamos ahora a revisar la información de la propia página de Electronic Arts, exactamente, para saber en qué consisten estos beneficios exclusivos. Los enlaces se los voy a dejar en la descripción del video. Bueno, el título estará disponible para equipo 1, PS4 y PS6, y hasta el momento existen dos opciones de reserva, la Standard Edition y la Deluxe Edition, o Edición Deluxe. Primero empezaremos con la Standard Edition, que tiene un costo de 59.99 dólares, y contiene los siguientes beneficios. Primero, Platinum Car Pack, que consiste en nada más y nada menos que 5 coches tuneados, emblemáticos, únicos y personalizados, según las palabras efectuales de Electronic Arts. Y esta es la lista de los 5 coches. Primero, tenemos al Nissan 350Z, del año 2008. Luego tenemos el Chevrolet Camaro SS, del 67, una joya. El Dodge Charger RT, del 69, el Ford F-150 Raptor, este será interesante verlo en el asfalto. Y por último, tenemos el Volkswagen Golf GTI Club Sports, del año 2016. Y, como parte de este Platinum Car Pack, tenemos nada más y nada menos que humo. Humo, nos están vendiendo humo. El humo de neumáticos azul Platinum exclusivo. Yo siempre había oído hablar de que las compañías intentaban vender humo, cuando te intentan vender un juego que no tiene, un producto que no tiene. Pero EA ha ido un paso más allá, y nos está vendiendo literalmente humo, humo azul. Muy bien EA, muy bien, siempre innovando, eso es lo que se quiere. Y bueno, hasta aquí el contenido de la Standard Edition, que obviamente contiene el juego completo, el Ford Speed Payback, acompañado de este Car Pack con 5 autos. Y bueno, ahora vamos a ver el contenido de la Deluxe Edition, por un precio de $79.99 dólares. Primero, por supuesto, el Ford Speed Payback Platinum Car Pack, al igual que la Standard Edition. Incluye además el próximo Story Mission Pack. Tres días de acceso anticipado, o sea, que podrán comenzar a jugar a partir del 7 de noviembre, el mismo día del lanzamiento del Xbox One X. Ahora, señores, más humo, pero esta vez en el nitro. Color de nitro exclusivo. Y aquí me detengo, ¿en serio oye? Más humo, bueno, aquí ponemos el sarcasmo a un lado. A lo mejor es que se las quieren dar de realista, porque esto del humo azul, proveniente del escape de un coche, ya existe, ya la gente lo conoce. Y es indicador en muchos casos, de que tienen las llantas en mal estado, o más comúnmente cuando el motor quema aceite en exceso. Normalmente cuando los sellos de las guías en las válvulas, o los pistones presentan desgaste, generalmente es autos de gran quilometraje. O sea, que de pronto ahí tienen la respuesta, llevando los detalles al lima, no vendiéndonos humo, o, perdón, humo exclusivo. Bueno, seguimos con los beneficios de la edición de lujo. También podrán contar con una matrícula exclusiva, un icono de marcador exclusivo, 5 cargamentos, 5% de reputación de bonificación, y por último, un 10% de descuentos en las compras de huevo. Y bueno, hasta aquí las descripciones de ambas variantes. Si de pronto alguien quiere pagar por jugar antes, si a alguien le gusta el humo, eh. Y bueno, ahí están las opciones. Ahora, en mi opinión, es muy triste que cada día se vean más cosas de este tipo. O sea, juegos con contenidos recortados, luego DLCs a borbotones, DLCs de pago, Early Access de pago, o bueno, mejor lo llamamos por su nombre, ¿no? Pagar por ser beta-tester, no Early Access. Un nombre llamativo, pero no deja de ser lo que es, ¿no? O sea, que los usuarios en lugar de cobrar, valen por ser beta-tester. Y bueno, ¿qué será lo próximo? Lo que ya hemos visto mucho. Que los juegos vengan con resolución Full HD, y tengamos que pagar con contenido adicional para poder disfrutar resolución 4K. Ya, cualquier cosa podemos esperar. Lo lamentable de todo este tema es que ese comportamiento es en gran medida nuestra culpa. Culpa de nosotros, los usuarios. Pues en la medida que le sigamos en juego a las compañías, pagando por DLCs y otros tipos de detalles adicionales, pagando por pre-reserva, pagando por Early Access. Esto sucederá cada vez. Normalmente los beneficios por la venta de juegos se obtienen en gran medida en el momento de su lanzamiento. Por eso el interés de las compañías en la pre-venta. Pues si los usuarios no tienen el feedback del juego, no tienen acceso a revisiones, mayor cantidad de gameplays, opiniones de otros usuarios, pues obviamente todo no ha salido aún. Van a comprar un producto, hasta cierto punto, a ciegas. Y eso a la compañía obviamente le conviene. Porque van a comprar un juego basado puramente en la publicidad que sea capaz de hacerle en la compañía. Luego, si el juego resulta que no sirve o no cumple con las expectativas de los usuarios, bueno, demasiado tarde y ya lo pagamos, ¿no? Ahora, en este caso en particular, les recomiendo estar atentos al GamesCon en agosto, entre el 22 y el 26, donde estará Electronic Arts con alrededor de 400 estaciones de juego, para probar diversos títulos como por ejemplo el Star Wars Battlefront 2, el Hyper Speed Payback y Sport FIFA 18, el Battlefield 1, In the name of the star, y algunos de sus principales juegos para móviles, incluido Star Wars Galaxy of Heroes, FIFA Mobile, y bueno, estoy seguro que de allí saldrá mucha, mucha más información sobre todos estos juegos, y en el caso concreto del Hyper Speed Payback, tendremos mucha más información para poder tomar una decisión acertada, con respecto a si realizamos una pre-reserva o no. Bueno amigos míos, esto ha sido todo por hoy. Déjenme en sus comentarios qué les ha parecido el video, qué les ha parecido toda esta información sobre Electronic Arts, y sobre todo, qué opinan sobre este tema de la pre-reserva, si se comprarán el juego, si no se lo comprarán, si les gusta la Standard Edition, la Deluxe Edition, o si van simplemente a esperar a que el juego salga el 10 de noviembre. Por mi parte, yo me considero un gran fan de la saga, pero a la luz de los recientes eventos, creo que voy a esperar hasta el día 10 para disfrutar del juego, que de seguro lo haré. Bueno, muchas gracias por su tiempo, y si les pareció útil el video, no olviden darle un like, compartirlo, si tienen algún amigo que crean que les pueda interesar la información, envíenselo, y suscríbanse al canal para más contenido de este tipo. Y bueno, hasta el próximo video.